Sé que existen no indeseadas y que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy